5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández 7 de Marzo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando imaginamos al Espíritu como viento, dejemos espacio a la fantasía. El viento hincha las velas y empuja la barca. Juega con las arenas del desierto, derribando y remodelando dunas. En Crespa, y hace retumbar las olas del mar. Transporta nubes y polen. Coge, silba, se calla. Dejémonos conducir o arrebatar por el Espíritu como por un viento. A veces, queremos estar demasiado cómodos, y por eso preferimos que el Espíritu Santo no se meta demasiado en nuestra vida. Queremos que todo se quede como está, y que no haya sobresaltos. Pero eso es elegir la muerte. Mejor dejemos que el Espíritu Santo nos lleve donde Él quiera, y la vida tendrá mucho más sabor. Dejémonos llevar por el viento del Espíritu, y todo será mucho más interesante que resistirnos y defendernos. Oración Respira en mí, oh Santo Espíritu, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Gracias por acompañarme. Hasta mañana. Gracias por ver el Padre, y del Hijo, 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 y del Hijo. Gracias por ver el Padre, y del Hijo. Gracias por ver el Padre, y del Hijo, y del Hijo. Gracias por ver el Padre, y del Hijo, y del Hijo.